Las cuatro fotografías que podéis ver en las salas del Centro Botín pertenecen a un trabajo que iniciamos en 2003 titulado Origen, un paseo por las teorías de la evolución humana. En realidad se trata de un recorrido por aquellos lugares en los que los diferentes equipos de científicos encontraron restos de homínidos que han hecho que las teorías de la evolución se vayan desplazando desde el continente europeo inicialmente pasando por Asia hasta el continente africano. En concreto, de las cuatro fotografías que tenéis aquí cabría destacar, por ejemplo, la dedicada a un cráneo de Fulantar a un neandertalenses que se descubrió apenas diez años antes de que la teoría de Darwin se publicara y que es muy sintomático del cambio de época que se estaba viviendo y cómo estaban haciendo precisamente la paleontopología. En realidad nuestro trabajo no tiene únicamente su misión, no es únicamente científica, sino que en realidad lo que nos mueve es esa idea del viaje, de la exploración y de, de alguna manera, representar el territorio a través de un hecho, en este caso un hecho científico. Es una especie de mapa geográfico y temporal, o de atlas, si queremos llamarlo así, en el que nos permite a nosotros movernos y desplazarnos por un territorio, por un paisaje y por unos lugares donde el elemento cultural tiene una relación muy importante con el lugar. Gracias. 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 Gracias.